Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea Porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas Apucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares Venirse al cohete, ¿qué digo? Venirse al cohete A ver, Che Pascual, Echagüe, gobernadores, gobernadores Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan Música Pascual, Echagüe, los mide, Mansilla, los mata Mansilla, los mata Que los tiro a los gringos, unigran siete Navegar tantos mares, venirse al cohete ¿Qué digo? Venirse al cohete Gracias por ver el video